Los próximos martes 14, 21 y 28 de junio, el crucero Carnival Panorama es la única embarcación que estará llegando a los muelles de la terminal marítima durante este mes, informó Yadira Gutiérrez Ramírez, subgerente de operaciones y ecología de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Puerto Vallarta. Este mes es parte de la temporada baja del sector naviero que se reactivará hasta el mes de septiembre. En lo que va del año han llegado 91 cruceros al puerto, 18 en enero, misma cifra en febrero, 21 en marzo, 23 en abril y 11 en mayo. El año pasado solo llegaron dos en ese periodo. La variación es del 4,450%. En este contexto, el pasado martes 7 de junio, el crucero Carnival arribó con 4,504 pasajeros y 1,350 tripulantes a bordo, la mayor cifra de cruceristas desde que reanudó operaciones en este puerto en el mes de agosto. La Administración Portuaria calcula que habrían descendido al menos el 80% de los pasajeros, es decir, 3,600 turistas que gastan alrededor de 120 dólares por persona, por lo que la derrama económica estuvo alrededor de los 7 millones y medio de pesos. Las estadísticas del Sistema Portuario Nacional indican que el movimiento de pasajeros en el acumulado enero-mayo de este año en este puerto fue de 179,025 pasajeros trasladados. Cabe recordar que el año pasado no hubo cruceristas en ese periodo, ya que las embarcaciones mayores recomenzaron a llegar en el mes de agosto. En otros datos, se dio a conocer que en cuanto a recorridos de embarcaciones turísticas, en el acumulado de enero a mayo de este año, hubo 15,435 recorridos por 11,855 en el mismo periodo del año anterior, es decir, un incremento del 23%. El Carnival Panorama es un crucero construido en 2019 que pertenece a Carnival Cruise Lines. En la actualidad, es uno de sus buques más grandes y junto con el Horizon y el Vista, constituye la clase vista de esa naviera. Este crucero es reconocido por su constancia. Llega a las 52 semanas del año a Puerto Vallarta. Tiene un peso de 100,000 toneladas, 323 metros de eslora por 37 de manga y 12 cubiertas. Puede alcanzar una velocidad de 41 kilómetros por hora y puede trasladar a 5,146 pasajeros y 1,450 tripulantes. Su puerto base es Long Beach, California, y está asignado a la ruta de la Riviera del Pacífico que integran los puertos de Los Cabos, Mazatlán y Puerto Vallarta. El pasado 24 de agosto de 2021, el Carnival Panorama fue el primer crucero que regresó al puerto luego de más de un año de suspensión de actividades navieras en este destino. Con imágenes de Javier Pérez e información de Rodrigo López Becerril, CPS Noticias.